La Coordinación de Asistencia Crítica está trabajando desde hace varios días sobre el canal que está paralelo a la calle Chacho Peñalosa desde el Puente Blanco hasta el ingreso al barrio Tibileti. Son 800 metros de un canal que en el momento de las lluvias trae una buena cantidad de agua. La particularidad de este canal, o de esta zona mejor dicho, es que hay 22 viviendas que están en un nivel inferior al canal, por lo cual estamos obligados a hacer un mantenimiento permanente a los fines de evitar que cuando corre el agua que baja desde la zona del Tibileti, que esa agua ingrese a las viviendas. De modo que esa es la tarea que estamos haciendo, por supuesto en forma coordinada con distintas reparticiones, como es Vialidad Municipal, como es Espacios Verdes y la Dirección de Medio Ambiente, porque esto también tiene que ver con el combate que estamos haciendo, la lucha contra el dengue, precisamente por lo que está ocurriendo en esta época del año. Básicamente esto consiste en desmalezar y en desembancar a través de retropalas y de palas mecánicas. Se hace el desembancamiento y la profundización del canal en los lugares donde es necesario. Digo, no en todos los lugares es necesario profundizar el canal, porque por allí puede ser contraproducente. Y por otro lado, Espacios Verdes está trabajando en cortar las ramas que impiden el ingreso de luz de las luminarias que están aquí en la calle Chacho Peñalos. Es un canal que en apariencia es de tierra, pero en rigor es de piedra, tiene una cobertura toda de piedra, de modo que el trabajo de desembancamiento se hace hasta tocar el piso de piedra, tiene paredes y pisos de piedra. Y requiere de un trabajo integral. Ya llevamos tres días y estimamos que en tres días más esto tiene que estar concluido. Desde que se creó la Coordinación de Asistencia Crítica el 23 de septiembre del año pasado, hemos limpiado tres veces los 10.950 metros de canales que tiene la ciudad. Esto significa un trabajo permanente que muchas veces se da que la tarea es más intensa cuando no llueve que cuando llueve, porque precisamente se trata de tareas de prevención que las llevamos adelante en los días en que hay sol. Afortunadamente no hemos tenido grandes inconvenientes en momentos de lluvias intensas. ¡Gracias!